La Presidenta Bachelet sabe, porque se lo hemos dicho, de que ella cuenta y contará con todo nuestro respaldo para efectuar todos los cambios que ella estime pertinentes, más allá de los partidos políticos que pertenezcan los ministros y ministras. Aquí lo que se necesita es gente con capacidad de gestión, con capacidad política y también evidentemente de poder explicarle a la ciudadanía y comunicar bien lo que se está haciendo. Y hoy en día es evidente de que la Presidenta, a mi juicio, tiene que estar reflexionando acerca de un cambio que yo lo estimo que es absolutamente necesario. Quiero destacar la labor difícil que ha cumplido el Ministro del Interior, quien ha tenido muchas veces que parar algunos termocéfalos que tenemos en nuestro sector. Y también creo que el Ministro Gómez, el Ministro de Defensa, está efectuando una excelente labor. Esos son los ministros que yo destaco que han hecho una labor muy positiva.